La Rioja aguanta el pulso a la subida generalizada de los precios del alquiler y se sitúa como la región que más ajusta el precio frente al año pasado. Logroño marcó en julio de 2023 el precio medio del alquiler de 8,72 euros por metro cuadrado colocándose entre las capitales más asequibles. Por eso, los universitarios riojanos que tienen que cursar sus estudios fuera pagan en torno a un 50% más en los alquileres en ciudades como Madrid. Me encontré con precios elevadísimos, habitaciones súper pequeñas, gente que de repente de un día para otro dejaba de contestar. El primer año que quise encontrar piso en Soria fue Misión Imposible, casi hasta finales de agosto no encontré piso. Entonces, ahí ya sí que juegas un poco más con, pues que te tienes que ajustar un poco más el precio, según la zona también se fluye bastante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Enseguida hablamos de ello. También tenemos que contarles que la Guardia Civil ha detenido a un hombre por su presunta implicación en una reyerta este mismo sábado en Albelda de Iregua que se saldó con dos heridos por arma blanca. Uno de ellos, de 39 años, que presentaba lesiones, tuvo que ser atendido en el centro de salud de Albelda y posteriormente fue dado de alta. Vamos hasta el lugar de los hechos. Allí se encuentra nuestra compañera Marta Pina. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, al parecer la pelea se originó en Albelda, concretamente aquí en la zona del Paseo de Iregua, cuando se celebraba la octava edición de la Feria de Vinos, que logró aglutinar hasta 2.000 personas. Ya hay un detenido y no se descarta que pueda haber más. Bueno, pues esto que ven es la peligrosa persecución que realizó la Policía Nacional a un hombre que se dio a la fuga con un coche robado y sin carnet de conducir por el centro de Logroño. Se trata de un logroñés de 48 años al que le constan 37 detenciones previas, la mayoría de ellas por delitos de robo y hurto de vehículos a motor y delitos contra el patrimonio. Y antes del 30 de febrero van a finalizar las obras de coworking que se están realizando en el antiguo colegio de San Bernabé. A partir de esa fecha se conocerán las empresas que se van a ir implantando en este vivero hasta junio de 2025, que estará ya a pleno rendimiento. Esta obra tiene un presupuesto de 2,6 millones de euros y cuenta con una financiación del 50% de fondos europeos. Ya se han mantenido contactos con empresas y entidades interesadas que se van a intensificar en los próximos días con visitas in situ al espacio. Para septiembre digamos que empresas, que usos vamos a tener definitivamente y que se empiecen a instalar a renglón seguido a lo largo de todo este año. Y que estén a pleno rendimiento como muy tarde en junio del 2025. Con un mes de verano por delante todavía son muchos riojanos los que ya piensan en Navidad. La venta de lotería de Navidad ya ha comenzado y los más previsores se apresuran en acercarse a las administraciones para asegurar su número favorito. Yo empiezo a comprar lotería en el momento que si me voy de vacaciones, en septiembre a algún sitio, en septiembre cojo lotería. Entonces nos gusta coger el número en otras ciudades, a ver si otras ciudades nos dan suerte. El cuñao si ha ido, qué sé yo, a Soria por ejemplo, pues ya te traigo otro, sí. Yo me gasto unos 500 a 600 euros. El cielo de aros se tiñó de colores este domingo como ven por la celebración de la regata internacional de globos aerostáticos en aros. Se trata de uno de los eventos más famosos del mundo en el que 17 pilotos venidos de toda España, Portugal y Francia se acercaron hasta la localidad para medir su puntería y su destreza. El riojano Iván Ayala ha sido finalmente el vencedor de esta edición número 24 con lo que ha revalidado su dominio en esta prueba riojana. Buenas imágenes Rubén, buenas tardes. Buenas tardes, qué tal María, buenas tardes. Pues en deportes nos vamos a ir con las olimpiadas porque han terminado pero ahora empiezan ya las olimpiadas pero paralímpicas. Tan solo queda una semana para regresar de nuevo a París 2024. La Rioja estará presente no en forma de deportistas pero sí en forma de cuerpo técnico. El tiro paralímpico y la natación están bien cubiertos tanto por Miguel Ángel Virumbrales y también por Darío Carreras. A su vez como fisioterapeuta viajará Jorge Cacheco. Los Juegos Olímpicos no se han acabado, que el olimpismo no se ha acabado porque los valores del olimpismo tienen que ser algo que perdure a lo largo del tiempo y que desde luego los Juegos Olímpicos no se han acabado. No, que ahora vienen los Juegos Paralímpicos y que precisamente en los Juegos Paralímpicos las acciones de comunicación como la que estamos haciendo ahora son especialmente importantes porque no solo están los valores del deporte sino que los Juegos Paralímpicos tienen un componente importantísimo de sensibilización. La mayoría ya lo han conseguido pero no ha sido una tarea fácil. Encontrar un piso de alquiler asequible fuera de La Rioja se convierte en una misión complicada. La Rioja aguanta el pulso a la subida generalizada de los precios del alquiler y se sitúa como la región que más ajusta el precio frente al año pasado. Por eso los universitarios riojanos que tienen que cursar sus estudios fuera pagan en torno a un 50% más en los alquileres en ciudades como Madrid. Vea. La Rioja aguanta el pulso a la subida de los alquileres y se sitúa como la comunidad más asequible, a diferencia de otras comunidades como Madrid que duplican el precio de pisos y habitaciones en Logroño. Y lo que pago yo van a ser en torno a 600 al mes con gastos incluidos, bastante más caro de lo que pagaba en Salamanca que eran unos 350 aproximadamente. Ella es María, una riojana que el próximo septiembre se muda a Madrid donde la relación calidad-precio no se cumple. Empecé a buscar piso alrededor de febrero-marzo y hasta finales de mayo no encontré absolutamente nada. Me encontré con precios elevadísimos, habitaciones súper pequeñas, gente que de repente de un día para otro dejara de contestar. Un incremento de los precios que también lo sufren en ciudades como Soria. Los precios han subido muchísimo y antes un piso en Soria te solía salir a 200 euros al mes más o menos y ahora la mayor parte de pisos, hablando por cuartos separados porque tú alquilas la habitación, suelen salir a casi 500 euros al mes, 400 más o menos. Y aunque Logroño se coloca entre las más baratas con 8,72 euros por metro cuadrado, el mayor problema es la alta demanda. La universidad sí que tiene y te ofrece una bolsa de pisos, pero claro, son unos pisos que sí, están en muy buenas condiciones, pero claro, es un precio bastante más económico, entonces ellos sí que suelen agotarse bastante más rápido. Entonces ya los demás, pero al final los buscas a través de inmobiliarias, páginas web, entonces ahí ya sí que juegas un poco más con que te tienes que ajustar un poco más al precio, tal, según la zona también, es un precio bastante. Cuenta atrás para ese inicio de curso, son muchos los que estos días ya adelantan sus compras. Para ello, un año más al campo, ya van cuatro, ha puesto en marcha una campaña de recogida de material escolar. Se ha puesto en marcha en 81 de sus centros de toda España y se prolongará hasta el 12 de septiembre. Los clientes que lo deseen podrán donar material escolar nuevo que se va a destinar a organizaciones locales para que a su vez se reparta entre familias con hijos en edad escolar y en situación de vulnerabilidad. Por suerte aquí en La Rioja tenemos un cliente muy solidario y muy implicado con este tipo de familias con hijos en edad escolar que no tienen todos los recursos que tienen otras familias. En esos tres años se han recolectado casi 200.000 artículos a nivel nacional que suponen casi medio millón de euros. Del 14 de agosto hasta el 12 de septiembre, pues hacemos una recogida. Que todos los niños tengan material a estrenar y material para su vuelta al cole. La Guardia Civil ha detenido a un hombre por su presunta implicación en una nueva reyerta este sábado en Albelda y Regua que se saldó con dos heridos por arma blanca. Al parecer la pelea se habría producido durante la celebración de la octava edición de la feria de vinos de la localidad. Marta Pina, volvemos contigo desde el lugar donde sucedieron los hechos. Sí, la Guardia Civil ha detenido a un hombre por su presunta implicación en una reyerta que se produjo este sábado aquí en Albelda de Regua que se saldó finalmente con dos heridos por arma blanca. Uno de los heridos de 39 años tuvo que ser atendido en el centro de salud de Alberita y posteriormente fue dado de alta. Y al parecer la pelea se originó concretamente aquí en la zona del Paseo del Iregua cuando se celebraba la octava edición de la feria de vinos que logró concentrar a 2.000 personas. Según cuentan los vecinos se originó cuando se estaba ya terminando el evento. Ya hay un detenido y no se descarta que pueda haber más. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación y todavía continúa abierta. La Policía Nacional ha detenido a un hombre que se dio a la fuga el pasado lunes con un coche robado y sin carné de conducir. El hombre había sustraído el vehículo aparcado en doble fila en la calle Obispo Bustamante. Al día siguiente al verse interceptado por la policía emprendió esta peligrosa huida durante varios kilómetros en dirección contraria por el centro de Logroño. El vehículo fue finalmente hallado en la calle Pablo Rubio. En su interior había varios efectos sustraídos en diferentes hurtos. El Comité de la Rioja Cuida denuncia una nueva agresión a un técnico de emergencias sanitarias que resultó herido con laceraciones en los brazos. Los hechos ocurrieron el pasado jueves por la noche cuando el técnico atendió un aviso tras una pelea en la calle Duquesa de la Victoria de la capital riojana. El paciente al que atendía le asestó varias patadas, lo que le hizo caer a un suelo repleto de cristales de la anterior pelea. El Comité condena enérgicamente esta agresión y exige que se tenga en cuenta la peligrosidad que conllevan este tipo de situaciones. Antes del 30 de septiembre finalizarán las obras de coworking que se están realizando en el antiguo colegio de San Bernabé. A partir de esa fecha se conocerán las empresas que se van a ir implantando en este vivero hasta junio de 2025 que estará ya a pleno rendimiento. 2,6 millones de euros, la mitad financiado con fondos europeos, se han invertido en la rehabilitación del antiguo colegio de San Bernabé para convertirlo en un vivero de empresas en pleno casco antiguo, en la calle Rodríguez Paterna. No es lo mismo estar en la zona nueva de Logroño, en una zona nueva, que es como por decirlo así, muy funcional, muy interesante, muy esponjosa desde el punto de vista urbanístico, aquí que es una zona como muy significativa, muy representativa de lo que es Logroño. Y eso es lo que más llama la atención a las empresas. Y luego está la posibilidad de venir andando, de venir andando del desplazamiento más cercano, del desplazamiento más cómodo. El Ayuntamiento ya ha mantenido contactos con empresas y entidades interesadas en este espacio de co-working que se van a intensificar en los próximos días con visitas in situ al espacio. Para el 30 de septiembre tienen que estar terminadas las obras y es entonces cuando se empezarán a conocer las empresas que se van a ir implantando. Para septiembre digamos que empresas, que usos vamos a tener definitivamente y que se empiecen a instalar a renglón seguido, a lo largo de todo este año y que estén a pleno rendimiento como muy tarde, en junio del 2025. Este proyecto forma parte de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado La Villanueva, planteado con el objetivo de regenerar urbanísticamente esta zona con usos empresariales y habitacionales. 800.000 euros es la cuantía del convenio que ha firmado el Gobierno de La Rioja con el Ayuntamiento de Nájera para la promoción y el mantenimiento también del Camino de Santiago a su paso por nuestra comunidad. Hace unos días se firmaba con Logroño y hoy en la localidad riojana de Nájera. La cuantía proviene de fondos europeos y servirá para el mantenimiento de las infraestructuras en el casco antiguo. Para nosotros es un placer ver que el trabajo va saliendo, que estos fondos europeos por fin se están activando. El Camino de Santiago a Baranájera como enclave principal o uno de los enclaves principales en La Rioja del mismo, pues es muy importante cuidarlo, promocionarlo y además renovarlo como estamos haciendo con estas infraestructuras que son el cambio de luminarias, casco antiguo, placas solares que nos van a hacer ser más sostenibles y además también la idea de repavimentar esta plaza de España en la que estamos hoy aquí. Con un mes de verano por delante todavía son muchos riojanos los que ya piensan en la Navidad. La venta de lotería ya ha comenzado y los más previsores se apresuran en acercarse a las administraciones para asegurar su número favorito tan solo. Entre julio y agosto se venden en España más de 3,6 millones de décimos y los riojanos además aprovechan esas escapadas veraniegas para comprar sus décimos. Apenas falta un mes para que finalice este verano de 2024 y son muchos los riojanos que siguen disfrutando de sol, playa, vacaciones y piscina. Mientras tanto muchos otros ya están con la mente en villancicos, turrones y décimos de la lotería de Navidad. Las administraciones han comenzado ya esa venta para el sorteo de la lotería de Navidad y muchos riojanos han decidido acercarse los más previsores para reservar sus números favoritos y terminaciones. La gente ya está animada en cuanto llega la lotería en julio, ya se empiezan a acercar por la administración, a hacer sus reservas, a llevarse los décimos que igual se quedaron sin el año pasado de la empresa o del bar. Ahora en los meses de verano son los turistas los que más se acercan a la administración a recoger esos décimos que se quieren llevar a sus casas. Yo empiezo a comprar lotería en el momento que si me voy de vacaciones, en septiembre a algún sitio, en septiembre cojo lotería. Entonces nos gusta coger el número en otras ciudades, a ver si otras ciudades nos dan suerte. El cuñao si ha ido a Asoria, por ejemplo, pues ya te traigo otro. A mí me gusta la terminación del 3 o del 6. Yo voy a la lotería y el número que me dan no le digo dame este. Un decimillo, alguno, pero pocos, nada, uno o dos, no tenemos más. Yo me gasto unos 500 a 600 euros. No, nosotros nada que somos pobres, poco. La suerte ya está echada para ellos. El cielo de Aro se tiñó de colores este domingo por la celebración de la regata internacional de globos aerostáticos en Aro. Se trata de uno de los eventos más famosos del mundo en el que 17 pilotos venidos de toda España, de Portugal y también de Francia se acercaron hasta la localidad para medir su puntería y su destreza. El riojano Iván Ayala ha sido finalmente el vencedor de esta nueva edición, la número 24 ya, con lo que revalida su dominio en esta prueba riojana. Así lucía el cielo de Aro este domingo, teñido de colores por la celebración de la ya consolidada regata internacional de globos aerostáticos. Hoy ha hecho un muy buen día. Hemos salido todos los globos juntos de la carretera que hay entre Angusiana y Aro. Vienen varios pilotos franceses, algunos portugueses y en total somos 17 en esta edición. Que se acercaron hasta La Rioja para medir su destreza y puntería en las diferentes pruebas organizadas a lo largo de todo el fin de semana, como la de este domingo. Hemos tres globos de Francia y sí, disfrutando bastante porque siempre la gente es amable, todos los pilotos, es una gran familia. Aquí hacemos siempre una prueba sencillita, que es que un globo despega el primero y a los 5 o 10 minutos después de despegar, los demás salimos y tenemos que seguirle. Y donde aterriza este primer globo, coloca una pequeña diana, que es como una cinta de un color chillón en el suelo, que nosotros vemos desde el aire. Y todos los demás globos tienen que intentar pasar por encima y tirar un saquito de arena, que es donde pones tu marca y el que más cerca quede del punto es el que gana. Hay mucha gente que vuela, con el miedo es el gusanillo en el estómago y una vez que vuela ya no solo él repite, sino que se lo cuenta a amigos. Y cuando te lo cuenta alguien que conoces, te da más confianza y la verdad que todo el mundo quiere volar en globos. Bueno, estamos ahora sobrevolando a Aro, ¿no? Cuéntanos cómo está siendo esta experiencia. Pues es una gozada, o sea, es un fenómeno de piloto que tenemos, ha hecho todo lo posible para cruzar Aro y pues ahora hemos cruzado la enrológica, vamos directos a la plaza, estamos viendo el ayuntamiento y la Plaza de la Paz. Un evento que sin duda genera una gran expectación entre los vecinos de la localidad y atrae también a turistas de todas partes. ¿De dónde venís? Venimos de Santander, hemos madrugado un poco para venir a verlos y nos ha encantado. Hemos llegado un poco tarde, pero hemos visto aterrizar a esto que nos ha encantado. Genial, genial. Una calma ahí arriba, una paz, mucho más suave de lo que pudiera parecer, la verdad. Esta tarde seguiremos con cielos poco nubosos, las temperaturas mínimas siguen en descenso, ahí en torno a los 14 grados de media y las máximas que van en aumento y que serán localmente más notables. Los vientos soplan del noroeste o norte, flojos en general. Es música, la película de la directora alemana. Ángela Snalek, que esta tarde se emite dentro del ciclo de versión original en el Teatro Bretón de Logroño. ¡Mamá! La nueva proeza de la cineasta alemana es una adaptación contemporánea de Edipo, uno de los mitos más conocidos de la Grecia clásica, aunque con un mensaje esperanzador al final de su largometraje. Con este avance de la película les dejamos, recuerden que en unos instantes llega Rubén Lapparra con los deportes. Adiós, buenas tardes. Buenas tardes en deportes. Las Olimpiadas han concluido, pero ya en tan solo una semana comienzan las Paralimpiadas París 2024. La Rioja estará presente, no en forma de deportistas, pero sí en forma de cuerpo técnico. El tiro paralímpico y la natación están bien cubiertos tanto por Miguel Ángel Virumbreales como por Darío Carreras. A su vez, como fisioterapeuta viajará Jorge Cacheco. Desde el gobierno de La Rioja ha entregado una bandera de la comunidad como acto simbólico para que hondee por tierras francesas en cada logro español. Hay representación riojana dentro de ese cuerpo técnico y queríamos recibirlos, desearles suerte y entregarles simbólicamente también, como una acción de comunicación y de recordarles que estamos con ellos, pues una bandera de La Rioja para que pueda ser llevada a París y para que pueda ondear en París y que ojalá pueda arropar éxitos de nuestra delegación española dentro de esta segunda fase de los Juegos Olímpicos, que son los Paralímpicos. La sensación es la verdad que son buenas. Esperamos a ver si entre 7 y 10 medallitas estaría muy bien, sobre todo en Atletismo Adaptado, que es en lo que yo me muevo más. Hay una ciudad que se llama Chateau, que es el centro nacional de tiro de Francia, es una instalación maravillosa, se gastaron muchísimo dinero, hicieron ahí algo estupendo y bueno, creo que va a ser un buen sitio para traernos un par de medallitas. Nos vamos al fútbol y concretamente a segunda federación, donde la sociedad deportiva logroñesa ha presentado este mediodía a Miguel Santos y a Diego Lamadrid. El primero de ellos conoce la rioja logroño y la categoría a la perfección y el segundo parece haberse adaptado muy bien. Pretemporada un tanto irregular la del conjunto blanco y rojo, que ya va llegando a su fin. Ambos jugadores han mostrado sus ganas de comenzar y lograr el objetivo, que de un equipo recién descendido no es otro que estar arriba. Ilusión por pelear por todo, por ascender, por ganar cada partido, por venir a entrenar aquí cada día y dar el máximo, eso es lo más importante. Lo que quiero aportar es esa experiencia, esa calma en los momentos complicados y también que tengan valor de lo que hacemos cada día, de que somos unos privilegiados por venir a entrenar. En pretemporada al final el resultado no importa tanto, pero bueno, también nos fastidia perder, pero yo creo que el equipo hizo un muy buen partido. De hecho, te diría que a lo mejor el mejor de la pretemporada, teniendo en cuenta el nivel que tenía el rival. En las posiciones del medio campo puedo jugar en prácticamente cualquiera, pero sí que es verdad que soy más un 8 de ida y vuelta, de un jugador con recorrido. Pero ya te digo que donde el míster me ponga y me quiera, yo voy a dar todo de mí. Continuamos con el conjunto dirigido por Carlos Pouso porque este sábado ha disputado su cuarto partido de pretemporada que se ha saldado con derrota ante la Alaves B en la Guardia. Partido serio de la Sociedad Deportiva Logroñes que se escapó en los instantes finales con un gol en el minuto 80. De nuevo la falta de acierto cara a portería fue la clave en este encuentro ante un rival que a priori será directo durante la temporada regular. El técnico vasco afirmó tras el partido que faltó frescura en la segunda mitad, pero que el equipo compitió al máximo durante los 90 minutos. Seguimos en segunda federación para repasar qué han hecho el resto de conjuntos riojanos en este nuevo fin de semana preparatorio. Para ello nos vamos a las ganas donde la Unión Deportiva Logroñes superó a Osuna Promesas por dos goles a cero. Se adelantó en el minuto 8 el conjunto de Miguel Flaño por mediación de Lupu y el segundo tanto en el marcador no llegaría hasta el minuto 87 cuando Sarriegui mandase a guardar el balón con un disparo colocado desde la frontal del área. Fue superior el conjunto blanquirrojo en casi todo el partido y de nuevo cuajó una buena actuación ante un rival de superior categoría de primera federación como es Osuna Promesas. Por su parte el Anguiano disputó un triangular en el que cayó ante el Berceo por un gol a cero y en el que ganó 2-0 a la Real Sociedad División de Honor que a su vez ganó 0-2 a los locales. Por último Alfaro y Calahorra descansaron este fin de semana. Esto ha sido todo por el momento. Regresa Marta Pina a partir de las 20 y 30 horas. Feliz tarde. Adiós. ¡Gracias!